Baila bandido, baila bandido Baila bandido Baila bandido Baila bandido Y eso lo esta poniendo como un telejo Oh Bueno, bueno, bueno Como la velia y como la velia Ea, ea, como se velea Ea, ea, como se velea Ea, ea, como se velea Doña Mari Doña Mari Y lo mueve asi La suave lo que tiene en la arena Cada cuello que tiene en la arena Cada cuello que tiene en la arena Sa, 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 sa Sa, 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 sa La rueda, la rueda Que tiene en la arena Ea, 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 ea Ea, 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 ea A donde esta la fiesta No se velea 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 Ea, 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 ee, eb Ea, 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 ee, ee, ea , ea , ea , ea a Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Vamos a ver el martillote ¡Familia López Chate! ¡Familia López! ¡Familia López! ¡Que se escuche el grito de Ruben Villanqueo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Susede, señor!